...ahorita ya casi para despedirnos, pero para mujeres de alma. Una vez más, el deporte y la moda crean una mancuerna exitosa que llama la atención de muchos. Los protagonistas de esta nueva historia son Rafael Nadal y el diseñador Tommy Hilfiger. El tenista fue seleccionado por esta marca como su embajador internacional. Por lo que para deleite de las mujeres, veremos en la campaña publicitaria a Rafael posando con la colección On The Wear. También será el representante de la línea Taylored y la fragancia D.H. Ball. Para realizar la presentación oficial, se organizó un evento en Bryan Park, en Nueva York. Por supuesto, el escenario fue una cancha a fin de homenajear al atleta más joven en completar el Grand Slam. Durante este sugerente partido de tenis, los contrincantes de Nadal se despojaban de la ropa para al final mostrar la nueva colección On The Wear para hombre y mujer. Informó Jessica Pacheco. ¡Qué suerte para los que estuvieron ahí presenciando esta presentación donde Rafael Nadal, pues sí, se quedó en ropa interior porque es la colección de la cual va a ser embajadora, además de toda la línea Tommy Hilfiger y una fragancia. Pero bueno, eligieron a este deportista porque es súper reconocido, porque llama mucho a la gente y porque además es amigo muy cercano de Tommy Hilfiger, el diseñador y dueño de esta marca. Así es que, pues ahí está. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.